El mito de la vida El mito de la vida Que creía que estaba por encima de todos los demás Una criatura con una ambición astuta y despiadada El resentimiento se extendió como el fuego Engullendo a la comunidad Santa vio la tormenta que se avecinaba Pero no pudo frenar su avance Un ser diseñado para una cosa Ahora estaba programado para otra Santa sabía que tenía que detenerlo Así que lo expulsó del reino Pero este conflicto era demasiado grande Incluso para Santa y su ejército Se produjo una batalla como en ninguna otra Que se hubiese visto antes Después de una guerra larga y sangrienta Se perdieron muchas almas Dos de ellas Eran las de sus hijos menores Al regresar a casa Santa encontró a su esposa Masacrada Abierta desde la garganta hasta la pelvis Colgada y exhibida en una espantosa demostración de fuerza Santa se sintió destruido Su corazón destrozado Estaba consumido por la venganza Decidido a cobrarse despiadadamente Determinado a ponerle fin a la guerra Capturaron vivo a Jack Y lo sometieron a un dolor y sufrimiento inimaginable Finalmente Santa clavó el cuchillo Profundamente en el cuerpo de Jack Santa ordenó su desmembramiento Cada pieza Representaría su propio corazón destrozado En los confines del reino Y más allá Cada pieza fue enterrada Profundamente bajo tierra sagrada Pero hubo un jinete Que fue influenciado por el poder Que estaba dentro de esa caja Esto causó una interrupción en el ritual Porque si esas piezas se volvieran a reunir No habría manera de evitar más derramamiento de sangre A su muerte Y sin haber cumplido con su deber Una esencia del espíritu de Jack Fue liberada del ritual El equilibrio no se había restablecido Y siguió un frío como ningún otro A esto ahora se le conoce Como la Gran Nevada Santa no sabía que un jinete lo había traicionado Al no enterrar una parte de Jack Y por lo tanto creía Que la Gran Nevada Era el resultado de su propio orgullo ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ustedes no sigan! ¡Consigan todo lo que necesitamos! ¡Me enterraré esto! ¡No, papá! Solo vayan ¡Vayan! ¡No! ¿Qué fue eso? No sé. Cierra la puerta. Pero papá está afuera. Cierra la puerta. ¿Qué pasa? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Oh, suéltalo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, oh, oh! Tenemos que enfriar. ¿No debe haber algo por aquí para poder enfriar? No, no te vayas, no te vayas. ¡Fuelvo enseguida! Apúrate, duele mucho. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Ah! 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 ¿Crees que puedes enterrarme y después me iré? Así no es como funciona. No puedes enterrarme tan fácilmente. No puedes enterrarme tan fácilmente. Mamá. Mamá. No hay nada aquí. ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¿Dónde están? ¡Mamá! ¡No! ¡Mierda! ¡Mamá! 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 ¡Lesslie! ¡Lesslie! ¡No! ¡No! Esperando un beso de Godmurtega. ¡No! 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 o tal vez la próxima vez. ¡No, no, no! ¡Mente a la mierda! ¡Mente a la mierda! ¡No! ¡No! ¿Estás lista para la gran revelación? ¡No, no! ¡Mente a la mierda! ¿En serio pensaste que podías detenerme? Este no es un cuento de hadas. No hay finales felices. ¿Por qué haces esto? Verás una pieza más y estaré completo de nuevo y te alegrarás de que termine aquí. ¿Regresa aquí? ¿Esto es lo que necesitas? Dámelo. Solo sobre mi cadáver. No comprendes la ironía de esa afirmación. Volveré por ti en una noche de Navidad cuando menos lo esperes. ¡No! 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 Yo no pedí eso Mancita sea, Pepe Pensé que estabas en la cocina Estaba, ahora estoy aquí Bueno, no te me acerques sigilosamente Solo con un golpe en mi mano mortal De reacción sigilosa secreta Y estarías tirada en el piso Antes de que te des cuenta que mi mano se ha movido Si eso es para mi mamá En serio no me conoces muy bien Es para Laura ¿Laura? ¿Va a venir? Sí, su madre se fue a Cuba con su nuevo novio Así que va a pasar la Navidad con nosotros ¿Por qué nadie me preguntó primero? Esto no es una democracia No tienes voto hasta los 18 años, al menos Sabes que no nos llevamos Es solo por unos días Y quieren más o menos la misma edad Y encontrarán temas de conversación Chicos y programas de TV Ya no tengo 12 años Siempre serás mi niña No seas tan exagerada Ah, está bien Ah, Dios mío Necesito salir de aquí, adiós Definitivamente es tu hija No, 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 no puedes acusarme de eso Definitivamente es tu hija ¿Y cómo es eso? Tiene tu actitud ¿Fríbola? ¿Me estás llamando frívola? Puede ser cabezadura A veces ¿Sigues con eso, James? ¿Sabes que te amo? Me llamaste frívola No, te llamé testaruda Te llamaste a ti misma frívola Siga manipulando esas palabras, señor profesor de inglés ¿Profesor? ¿Estás denigrando mi profesión? Tú lo cambiaste Eso sí, Jérense ¿Sabes que amo a mi sexy profesor de inglés? Tal vez luego te muestre mi sala de televisión Oh, ya quiero verla Hola, mamá Hola, cariño No pensé que vendrías hoy Necesitaba el ejercicio Oh, ¿estás bien? Ah, estoy bien Es solo esta época del año Tú sabes Sí, lo sé Yo Tengo algo que quería que habláramos Oh Sí, es Laura Viene a quedarse unos días Y bueno, ya sabes Que no es una sorpresa Que su madre hace todo este asunto de la Navidad Está bien, lo sé Lo que significa que Laura celebra la Navidad ¿Estás diciendo? Sí, deberíamos Tú sabes por qué yo no Lo sé Y nunca lo hemos hecho Y no es justo ¿Qué? No hay nada justo en que ese maníaco matara a toda mi familia Y la mitad de la gente de mi calle Tú sabes lo que pasó Te lo dije muchas veces Lo sé Pero Pepper nunca ha tenido una Navidad adecuada Ya sabes Sé que hacemos cosas pequeñas como regalos Pero ella nunca ha tenido un árbol apropiado Nunca ha cantado villancicos Y bueno, no creo que sea justo quitarle esa magia a alguien Tú sabes por qué no celebramos la Navidad No puedo creer que siquiera pensara ser Lo sé Y no tienes que unirte Solo pensé que sería bueno para las chicas Mamá ¿Estás bien? Vamos ¿Cómo? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Oye ¿Qué? No te estoy haciendo eso Alba Yo te crié de otra manera Te envía clases de defensa personal para que estuvieras preparada Estoy preparada Y si pasa algo, estoy preparada No quiero ser parte de eso No puedes quedarte en tu habitación todo el día Es más seguro de esa manera ¿Más seguro cómo? Solo porque escuchas algunos villancicos navideños No te atrevas a decir su nombre ¿Sabes lo que pienso sobre esto? Creo que es irresponsable Es solo un día Un día es todo lo que se necesita Un día arruinó mi vida ¿Esta es tu idea? Yo, eh... Fue mi idea Lo siento ¿Lo sientes? ¿No es suficiente? Lo siento No es suficiente ¡Laura! Hola, tío James. Entra. Hace mucho frío afuera. Hola. ¡Bebé! ¡Patty! Hola. Te traje una tarjeta de Navidad. No tenías que hacerlo. Podrías... ¡Oh! ¡Don tenías! No sería tan amable de mi parte no entregarla personalmente. Bueno, gracias. Ah, te daré la tuya más tarde. Gracias, pero no hay prisa. Aunque mañana es Navidad. Pero tengo algunos mandados que hacer, de todos modos. Yo también. Tengo una de esas. Qué extraño. Tal vez sea un vecino nuevo haciendo una fiesta o algo así. Tratando de estar a la moda o con los niños con esa nota espeluznante. Supongo que es como un mensaje de texto, pero en forma de carta. Que tengas una linda tarde. Adiós, amor. Gracias por invitarme. Eres bienvenida. Cuanto más, mejor. Pepe está arriba si quieres ir a saludar. Está bien. Me quedaría aquí abajo contigo. Sí, claro. Y también te tenemos una sorpresa. No creí que tu familia hiciera cosas como esta. Haremos un cambio este año. ¿Le parece bien a la mamá de Alba? Ella cambiará de opinión. ¿Quieres ayudar a decorarlo? Sí. Arros. ¡Gracias! 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 ¡Oh, maldita sea! Hola. 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 ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¿Eres tú, Puspuspuspus? ¿Estás ahí, Jacqueline? Tú eres la sediente. Hola, tienes que ayudarme. Todo está en calma. Todo brilla. ¿Quién es? ¿Quién quiere morir esta noche? Hola, Patricia. ¡Oh, Señor del Cielo! Está bien. Hay muchas más por poner. ¿Ni siquiera te interesa ayudar? No realmente. ¿Cómo lo sabes si nunca lo has probado? Bueno, es tu culpa. Nunca quisiste hacerlo antes. ¿Por qué ahora? Laura está aquí. Esto se supone que es algo familiar. Sí, pero ¿por qué ahora? Nunca hicimos esto por nana, por alguna cuestión religiosa o algo así, entonces. No, nunca lo hicimos porque tu abuela sufrió una tragedia en Navidad. Bien. Entonces, ¿por qué Laura no lo deja de hacer por un año? ¿Por qué actúas así? No, no lo hago. Yo solo... Viene alguien para Navidad y de repente lo celebramos. Cuando por años he sido la chica rara y loca que odia la Navidad por algo que le pasó a mi abuela. Dios sabe cuántos años atrás. ¡Vamos! Creo que está siendo desagradecida. ¿Sabes qué? Voy a acostarme temprano. Pepe. Pepe. No. Te veré por la mañana. No es tu culpa. No necesitaban hacer esto por mí. Ni siquiera es una gran cosa en mi familia. No seas tonta. Solo queríamos hacerte algo agradable y... Nunca lo hicimos antes. Lo siento. Ni siquiera estarían haciendo esto si no fuera por mí. Bien, terminemos con esto. Se ve muy bien hasta ahora. Sí, así es. Pepe? Hola, Nana. Hola, cariño. ¿No quieres estar con ellos allá abajo? Creo que es realmente innecesario. Es solo un día. Pronto terminará. Como todos los demás. Quiero que tengas esto. Te diré todo lo que necesitas saber. Prométeme que lo leerás. Lo prometo. Esta noche si es posible. Bien. Buenas noches, Nana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No lo sabíamos. Todos sabemos cuál es la mejor parte de la Navidad. ¿Verdad? La comida. No, basta, basta, no. Muchas gracias por hacer esto. Las cosas nos han sentido muy navideñas desde hace mucho. Desde que papá se fue, realmente no hemos hecho nada festivo. No me gusta mucho el nuevo novio de mamá. Tu madre siempre ha sido impulsiva. Para ser honesta, ella no lo ha mencionado, así que... Gana mucho dinero. Como sea, creo que me voy a ir a la cama también. Tal vez Pepe y yo podamos ver una película navideña en la cama. Laura, Pepe recapacitará. Ella se parece a su madre. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo? No le digas a nadie. ¿A dónde vas? Solo voy a ver a unos amigos. ¿Cuándo vas a regresar? Caray, mamá. ¿Qué pasa con las preguntas? ¿Y si tus papás me preguntan dónde estás? No lo harán. Y volveré antes de los regalos por la mañana. Bien. ¿Qué? No, no es eso. Entonces, ¿qué es? Le envío un mensaje a mi mamá y no me ha respondido. Está bien. Bueno, puedes venir con nosotros si quieres. Pondremos una película o algo así. Lo suficientemente alto para que no escuchen. Mamá y papá no entran. Gracias. No me avergüences delante de mis amigos. No lo haré. Puedo preguntar, ¿sabes realmente lo que pasó? Solo lo que te he dicho. Mis abuelos murieron en Navidad hace 50 años. Podemos no hablar de eso. Disfrutemos la tranquilidad un poco más. Nunca hablamos de eso. Nunca hablamos de eso. Porque fue un mal momento en mi vida. Todas esas historias y secretos. Mamá asustada todo el tiempo. Es agotador. ¿Pero alguien sabe quién fue? No. Como dije, mamá cree que fue una especie de criatura mística llamada Jack Frost. Como un cuento de hadas. Pero eso no es lo que crees. No. No creo en eso porque sería una locura. Pero mamá era tan joven. Ella tenía Dios. La edad de Peeper. Eso tiene que afectar con tu mente. No. Creo que fue un asesino en serie muy trastornado quien lo hizo y mató a todos en la calle. Y se salió con la suya. Pero eso fue hace 50 años, así que espero que esté muerto. Y Leslie sigue sufriendo. Incluso después de los años. Ajá. No se le puede poner un límite de tiempo a ese dolor. Bueno. Debe haber sido reina. Sí. Y luego, por supuesto, envió a mi hermana y a mí. Entrenamiento con armas. Clases de defensa personal. Era agotador. Definitivamente me afectó. Creo que se me contagió su paranoia. Por eso nunca he querido celebrar la Navidad. Sí, es como algo que cuelga de mi cuello. Excelente analogía literaria. Gracias. Así que me escuchas a veces. A veces escucho. A veces no, porque a veces realmente no estoy muy interesada en lo que tienes que decir. Pero respeto tu pasión. Al menos puedes decir que sabes manejarte en una pelea. Podría enfrentarte. Apuesto a que podrías. Puedo mantenerlo a salvo, ¿sabes? Lo voy a necesitar. Es estندico. Acero. Yo voy a necesitar. Va a necesitar. Hay que enfrentarte. Hablando yo, como digo. Hablando yo. Hablando yo. Hablando yo. Hablando yobula. Chico. Ah, por fin. Lo siento, señoritas. ¿Quién es? Es mi prima Laura. Laura, ellas son Sophie, Tara y Lily. ¿Es confiable? Ella no lo dirá. Ella no sabe lo que tenemos en la tienda aún. Si mi papá se entera, nos matará a todas. O nadie se va a enterar. Y nadie se va a morir esta noche. Bien. Toma asiento entonces. Tenemos dulces, pibotka... Oh, solo pásame un trago. Ustedes nos sigan. Consigan todo lo que necesitamos. Enterraré esto. Papá, no. No. Papá, papá. Síguete. Toc, toc. Ya estoy de regreso. Oiga, ¿alguien conoce una buena historia de fantasmas? Ah, no. Tengo una. Conozco ese libro. Mi nana me dio eso. ¿Por qué lo tienes? Lo estaba leyendo. Espero que esté bien. No. No iba a leerlo. De todos modos. Bueno, ¿qué dice? Veamos. Parece que hubo una gran batalla hace siglos en el Ártico. Extraño. Estos ingredientes a mí tampoco me gustan, pero no sería vino sin ellos. No es eso. Ninguna de las casas tiene las luces encendidas. No es tan extraño. Es como un corte de energía. Probablemente lo sea. No escuché el arranque del generador. No creo que sea energía. Tal vez todos se fueron a la cama temprano con la esperanza de que Santa les deje los regalos primero. Sé serio por un minuto. Por Dios, estoy seguro de que está bien. Te preocupas mucho. No me gustó. No me gustó. No me gustó esa historia. Sí, crecí escuchando todas las historias sobre Jack Frost y nunca oí nada de eso. Es solo una historia. Sí, como si Santa fuera real. ¿Quién crees que te trajo todos esos ponis que querías cuando eras niña? Nadie me compró ponis. Ese es el punto. No es real. Eso es lo que quiero decir. Oh, inteligente. Bien, dicho eso, voy a hacer pipí. No vayas lejos. Voy a orinar, no a caminar. Ah, sí. ¿Estamos a salvo aquí? Siempre lo hemos estado. No, me refiero a... Ya sabes. No me digas que tienes miedo. Alojarse en esta iglesia es peluznante. Dios sabe, algún asesino podría aparecer o alguna mierda. No me gustan las historias de terror. En primer lugar, debes dejar de ver películas de terror. En segundo lugar, ¿por qué preguntaste si alguien tenía una historia de terror? No sé, simplemente creí que ninguna de ustedes tendría una historia aterradora que contar. Bueno, por suerte para ti, los monstruos no existen. ¿Existen, Laura? Sí, no existen los monstruos. Vamos, está ocupado. Quizás esté hablando con su familia, aburriéndolos con cualquier cosa. Es Navidad después de todo. No, las luces están apagadas. Patty no estaría sentada allí en la oscuridad, ya no es así. Yo no me preocuparía. Pero estoy preocupada. ¿Y si le pasó algo? ¿Quieres que vaya a verla? No, no, yo iré. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, eso no sonó bien. ¿Sophie? No me gusta esto. Tomen las antorchas. Tomen las antorchas. ¿Patty? 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 ¿Alguien? ¡Sophie! ¿Dónde estás? Sophie, esto no es divertido. Chicas, creo que deberíamos volver adentro. No, solo está bromeando. Vamos, no es divertido orinarse con las historias aterradoras de Nana. Oye, deja de ensanchar eso. ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Patty! ¡Patty! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Disfrútalo! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios! ¡Sophie! ¿Sophie? ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Despierta! ¿Sophie? Sí. Mírame. Mírame. ¡Sophie, despierta! ¡Oye! ¡Sophie, despierta! ¡Despierta! ¡Sophie! ¡Sophie, despierta! ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Despierta! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío, Sophie! ¡Sophie! ¡Sophie! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Sophie, despierta! 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 ¿Quién está lista para la celebración de Navidad? ¡James! ¡James! ¿Qué está pasando? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué diablos está pasando? Está muerta. ¡Banti! Alguien la mató. ¡Está muerta! ¡Me llamaré a la policía! ¡Bien, lo haré! ¡Date prisa, date prisa! ¡Dios, es mi culpa! ¿Qué quieres decir con que no funciona? ¡Oh, Dios mío! ¡No hay señal! ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Dónde están? ¡No puedes correr para siempre! ¡No! 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 Parece que este año tendré regalos de Navidad. me pregunto que me trajo Santa. Parece frágil. Sé que estaba justo detrás de mí ¿Qué acaba de suceder? Creo que fue Jack Frost No, 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 no Me temo que sí ¿Qué le pasaba a Sophie? ¿Qué? Leí en alguna parte del libro que... Pueden apoderarse de ti Si crees en eso ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? ¿Es uno de ellos ahora? No lo sé Tal vez Bien Tenemos que ir a casa Tenemos que volver a casa, ¿de acuerdo? Bien, bien Vamos ¡Retrocede! ¿Qué es lo que tienes ahí? Toma esto, maldito Frost No lo pensaste bien, ¿verdad? Mala idea esconderse en una iglesia solitaria Ahora Vas a venir aquí Porque no puedo seguir persiguiéndote ¡Retrocede! Ah Ella no quiere caer fácilmente Bueno Estoy un poco cansado Entonces ¿Qué tal si resolvemos esto? Ahora Ahora ¡No! Eso te detendrá Tenemos que ayudarla Necesitamos conseguir ayuda No podemos simplemente dejarla ¿Qué vas a hacer enfrentarte a ese maníaco? Tenemos que hacer algo Lo mejor que podemos hacer es conseguir ayuda Ahí están Son mis amigas Solo déjenme darles sus regalos Sophie, no tienes que hacer esto Es navidad Después de todo ¡Corre! Nana ¡Papá! Nana ¿Qué es eso? Papá Necesitamos tu ayuda Ayúdanos Papá ¡Ayuda! Ayúdame, papá Jack ¡Ayuda! ¡Ayúdame! 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 ¡Abran! ¡Qué déjala! ¡Qué déjala! ¡Qué déjala! ¡No! 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 ¿Dónde han estado? ¿Es él? ¿Él? ¿Él quién? Jack Frost. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! Mamá tenía... Mamá tenía razón. ¡Oh, Dios! ¿Qué quiere decir esto? No sé cómo, pero algo está pasando aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Sabías de esto? Encontré a Patty en su casa. Ella está muerta. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios, Jesucristo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Acabo de... Acabo de matar a mi amiga. Tenemos que llamar a alguien. No podemos. ¿Qué quieres decir? No hay señal. ¿Y qué haremos? Estoy de regreso. Dios bendito. Y ahora vine para terminar mi trabajo. Sabía que te volvería a ver. Ha pasado mucho tiempo, Leslie. Te dije que volvería. Te burlaste de mí la última vez, pero no puedes engañarme con el mismo truco. ¿Dónde está? En algún lugar donde nunca lo encontrarás. No necesito que tú lo encuentres. Mírala ahora. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Vaya, vaya. Parece que tendré que quedarme un poco más. ¡Ah! ¡Aléjate! Sanguinis, ayúdame. ¡Mamá! Chicas, quédense aquí abajo. ¡Mamá! Vete, Sanguinis. Protégeme. ¿Creíste que podías engañarme? Aléjate, Sanguinis. ¿Dónde lo escondiste? Protégenos. ¡Mamá! ¡Sanguinis! ¡Mamá! ¡No! ¡Ah! ¿Dónde está ella? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡No! ¡No, no! ¡Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Mamá! ¡No, no, no! Lo siento. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! a buscar el auto. Iré contigo. No, me vas a quedar aquí. De ninguna manera. Necesitas a alguien que te cuide. Está bien, pero quédate cerca. Ante cualquier cosa, corre. Voy a buscar el auto. Volveré enseguida. No, no, no. Mantén los ojos abiertos. Vamos. 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 Entonces si lo derretimos y lo dejamos remojar en tierra sagrada, aún podríamos detenerlo. Aquí dice que está en su punto más vulnerable cuando está en forma de vapor. Así que mientras no esté completo, aún podríamos tener tiempo. ¿Alba? 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 ¿Tu mamá no te preparó para esto? Lo escuché decir. ¿Dónde está? Eso significa que todavía hay tiempo. ¿Dónde lo escondió? No tengo ni idea. Tú conoces a tu mamá mejor que nadie. No sé por dónde empezar. No sé por dónde empezar. ¿Cuánto falta para podernos ir? Sí. ¿Cuánto falta para podernos ir? ¿Cuánto falta para podernos ir? ¿Rápido? Papá, rápido, sal del auto. Papá, sal del auto, sal del auto. Sal del auto. No, no, no. Vete, vete. Bien, corre, corre, corre. Bien, corre, corre, corre. Mamá. ¿Qué? ¿Qué? Mamá. ¿Dónde está papá? Tiene papá. Tiene papá. ¡Estás muerto, maldito Frost! ¿Me escuchan? ¡Te voy a matar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! No sirve de nada pelear. Te he visto desde que me levanté. ¡Ana! No te saldrás con la tuya. ¡No! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, ¿estás bien? Necesito cortar la articulación rápido. ¡Mamá! ¡Dios mío, estás bien, Jesús! ¡Oh, Dios! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Detengo! ¿Entonces qué hacemos ahora? Está buscando la última parte de su cuerpo. Quiere volver a estar completo. Bien, ¿entonces dónde lo encontramos? Aquí dice que partes de su cuerpo han sido esparcidas por todo el mundo, con la esperanza de que nunca la reuniera y recuperara todo su poder. Aquí dice que los descendientes de Santa son los guardianes de cada pieza. ¿Lo que significa? ¿Qué? Estás relacionada con Santa. ¡Oh, maldita sí, hija! ¿Me estás diciendo que estamos relacionadas al gran pelirrojo de la barba? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Eso es un salto a la fama. Bien, ¿entonces qué hacemos ahora? Bueno, podríamos esperar a que pase la noche hasta que entre en la invernación por otro año. No, no, no. No quiero arriesgarme. Si lo encuentra antes que nosotros, no podremos detenerlo. Tenemos que encontrarlo primero. ¿Cómo? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, tu madre debe haberlo escondido. ¿Cuál es el último lugar en que la gente buscaría? Era bastante rutinaria. Siempre estaba en su habitación o en la antigua iglesia junto a la tumba del abuelo. ¡Oh, eres una genio! ¿Qué? Tierra sagrada, santificada, el último lugar donde alguien buscaría. Y si lo conseguimos primero, podríamos usarlo como señuelo, colocándolo en algún lugar y luego lo vaporizamos. Pienso exactamente lo mismo. Qué noche más loca. Pienso. ¿Por qué? Pienso. ¡Pienso. Quizá. Escucha por un momento. No escucho nada. Vamos a hacerlo más rápido. Es fácil para ti decirlo, he cavado más tierra que tú. Pues sí. Esto tiene que ser rápido. Rápido. Hagámoslo. Lo tengo. Justo a tiempo. Cuando estés listo, Jack. ¿Podía oler ese miedo antes de verlas? Tengo lo que quieres. ¿Así de fácil? Deja a Piper y Laura fuera de esto. Si te doy lo que quieres, tienes que prometerme que esto termina aquí. Me suena conocido. ¿Sabes de lo que voy a ser capaz cuando obtenga la pieza final? ¿Tenemos un trato? Si me das lo que quiero, prometo no molestarlas. Adiós. No, no, no. Realmente lo vas a entregar así de fácil. Vete a la mierda. ¿Qué? ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Ahora!